Continuamos con más en el QD Show. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. A ver, yo creo que la música boliviana, especialmente la música folclórica, tiene nombres y apellidos que podrían definir toda la muestra de cultura, pasión y amor de nuestro país y de la música en sí. Y hoy tengo el agrado, y podría llenar de elogios durante 15, 20 minutos o todo el programa al gran invitado que tenemos hoy. Pero creo que se resume con eso. Un nombre hecho y derecho del folclor boliviano. Con nosotros, Julio Artuño. Un aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Es un honor para nosotros tenerte acá. Freddy, el honrado soy yo, estar en este show con gente joven, una productora tan linda, tan joven, realmente honradísimo de estar en el programa. Muchas gracias, en serio. Y a tu disposición. No, muchas gracias. Es que para nosotros es cierto, tantos años de trayectoria, una trayectoria extraordinaria en el folclor, llevando en alto rojo, amarillo y verde, y en una música que a veces hasta nosotros mismos no le dábamos el aporte necesario. Sí, son 43 años de hacer música, de amar nuestros ritmos, nuestras culturas. Te voy a contar una anécdota. Yo volvía con mi familia en el año 69 del exilio. Mi padre volvía del exilio. Yo tenía seis años de edad. Y lo primero que hace mi padre me lleva al norte Potosí, a Lallagua, a una de las ferias campesinas. Entonces mi padre hizo lo siguiente, habló seguramente con un hombre de campo, estaba totalmente trajeado con su sombrero nuevo, los espejos, todo multicolor, su chaqueta, y tenía los pies agrietados, porque seguramente ese hombre trabajaba la tierra, y tenía un acuílico que le verdeaban los labios. Entonces mi padre me lleva y me dice, vas a conocer a tu tío. Y yo digo, mi tío. Y veía todo ese espectáculo como realmente asombroso para mí. Entonces digo, ¿quién es mi tío? Y me muestra a mi tío. Y se acerca mi padre, oh hermano, y empieza a hablar en quechua, y me dice, besa a tu tío. Yo digo, no, yo estaba asustado, asombrado. Yo digo, no, no es mi tío. Es tu tío, es mi hermano. Y me hace dar un beso en la mejilla a mi supuesto tío, le se abraza, y lo invita a comer a la casa de la hermana de mi padre. Y yo, mientras él comía, está ahí y lo hacen sentar a la mesa, yo lo miraba. Y le pregunto a mi padre, ¿dónde está tu ropa? Si es tu hermano, tú debes vestir igual. Y le dice, enseguida voy a sacar mis obstáculos en el baúl. Entonces, a partir de ahí, porque el hombre tenía una concota, tenía un charango grande que se toca en el norte de Potosí, aprendí a amar las culturas de mi país, particularmente esta, que es nortepotosina. Aprendí a amar mi música y pues crecí prácticamente con esa musicalidad. Y el año 75 prácticamente irrumpo en la carrera artística, amando lo mío. Entonces, tu papá lo hizo justamente por eso, o sea, para decir, oye, esta es la manera en la que tienes que comportarte en la vida. Precisamente lo hizo para eso, ¿no? Porque al año siguiente, a los dos años, él tenía por amigos a un grupo muy famoso que eran de profesores rurales, los Kina Kina, que tenían un estilo más o menos lo que es ahora nortepotosí, y ellos vinieron a casa una noche y pasaban toda la noche tocando charangos, yo los miraba y me prestaba sus patitas de cabra y tocaba las patitas. Entonces, nació ahí toda mi pasión por la música. Y mira, han transcurrido 43 años desde mi primer contrato, el 75. ¿Qué fue así? Sí, firma mi hermano mayor, después del festival al que asistimos, viene a la casa y me dice, vas a viajar, porque yo he tocado con mi hermano en ese tiempo, Ernesto, que ahora es parte de la nueva proyección. Me dice, van a viajar a las minas y van a ser teloneros de Ernesto Cabur, de Luis Rico y Nilo Soruco. Los tres se presentaron a un concierto, y nosotros muchachos les hacíamos la antesala. Entonces, imagínate, han transcurrido años desde ese tiempo y aquí estamos todavía con los bríos y con toda la fuerza para poder seguir levantando en alto lo que tú has dicho, la tricolor, esta Bolivia que tiene tanta culturalidad y tanta nobleza en su música. Pero entonces ya cantabas a los 12, 13 años, ¿y cómo te nació todo eso? ¿Cómo fue? Yo pienso que eso es genético. Mi abuelo materno era un músico muy completo. Mi abuelo tocaba el armonio, tocaba la concertina, el piano, la guitarra, y sus hermanos, que eran muchos hermanos, me acuerdo, los León, en los cumpleaños hacían unas orquestas fabulosas de pianos, guitarras, charangos, concertinas, y los cumpleaños eran sonados. Entonces, yo creo que de ahí más o menos viene el tema, la vena musical. Mi madre cantaba muy bien. Entonces, claro, cuando mi abuelo tocaba su armonio, me ponía entre las piernas y yo follaba con mis piecitos y él tocaba y cantaba las canciones. Entonces, el 74 prácticamente, el 73, 74, yo me regaló mi madre un bombito de esos de Alacitas y con eso cantaba en la casa. Y pues, al ver una vez esa afición, mi hermano mayor nos empieza a hacer ensayar a Ernesto y a mí y el 74 clasificamos para asistir al festival de Oruro, que es donde ganamos la competencia. No ganamos un premio, pero sí ganamos el pase. Claro. Pero, a ver, en un hombre es mucho más difícil que una mujer en esa edad, justamente. O sea, a los 12 años todavía no tenías el bozarrón así como tal, o sí, o era, porque es difícil. A veces cambias la voz de una manera distinta y tal vez no iba a salir como el bozarrón que te gastas. Mira, yo creo que, pero a esa edad, quisiera tener mis grabaciones de ese tiempo, tenía una voz muy, muy singular. Tenía una voz que a mí me gustaba cantar las canciones de José Lito, el español. Claro. Era un niño que cantaba, ¿no? Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana. Entonces cantaba las canciones de José Lito y tenía un buen timbre, tenía una buena voz. Más bien creo que en el cambio de voz, porque forcé, a mí no me dijeron que, a mí me gustaba cantar y cantaba y cantaba. Entonces nadie me dijo, sabes, tienes que guardar tus cuerdos vocales en el cambio de voz, en la transición. Yo le metí nomás y aquí estamos. ¿Y cómo la lograste dominar? Porque antes seguramente llegabas, pues, esos agudos durísimos. No creas, hoy lo sigues haciendo. No, mira, hace poco, estamos precisamente en una grabación de un nuevo disco de la nueva proyección. Y me sorprendí porque he logrado unas notas. Yo, siempre mi límite ha sido sol. Pero en este disco tengo una canción en la que estoy alzando la y alzando, bueno, con un poco, digamos, de dificultad, pero lo estoy logrando, cosa que antes no lo hacía. Si tú escuchas mis primeros discos de proyección, proyección, cargando, abierto mi corazón, abierto de par en par. Yo escucho esto ahora y realmente quisiera repetirlo. Sí. Quisiera volver a grabar porque le encuentro muchos, primero mucha timidez. Ya. Porque era un nerviosismo terrible entrar a un estudio de grabación por primera vez y con, y obviamente con gente que te está calificando. Porque antes, hoy por hoy cualquiera graba un disco en ese tiempo, no, pasabas por filtros y había gente que te decía, no, el mismo técnico, no, no, has hecho mal esto, te repite y repite. Entonces había todo un cúmulo de cosas que me han dado siempre a unos inicios una voz un poco timorata. Ya. Con el tiempo se ha ido soltando y hoy por hoy puedo decir gracias a Dios que he mejorado tesitura, o sea, puedo alcanzar registros más altos y puedo también alcanzar registros más bajos. O sea que se ha ampliado la tesitura de mi voz y obviamente al ser más viejo, al tener mayor sensibilidad, puedo enamorarme más fácil que antes o desenamorarme más fácil. Y también más cancha. No es cierto, entonces hace de que las cosas tengan un sabor más fuerte. Y lo notas así. Pero, a ver, entonces el cambio lo viviste de esa manera. O sea, tú eras, nada, sigo cantando. Sí. ¿Cómo llegas justamente a esta etapa tan linda de proyección Carcas? O sea, ¿cómo llegas? Llegas de muy jovencito también. Claro. El 75 en este festival que te digo. Perdón, primeramente voy a... Claro, claro que sí, salud. Agua Pura Sport. Ahí está, Agua Sport. Claro, de la cascada, salud. Y por el programa. Con todo, muchas gracias, en serio. ¿Cómo fue? Qué rico esto allí. Sí, ¿no? Muy rico. ¿En Cochay o no? Sí, no, no hay en Cochabamba. Claro. Ojalá hubiera esto porque... Hay, hay, hay en Cochabamba. Sí, bueno, si hay lo voy a buscar. Me gusta, claro que sí. Y lo voy a hacer parte de mi alimentación. Mira, en el 75 conozco a los Carcas porque los Carcas irrumpían también con su primer disco en este festival de Orupa. Ahí hicimos migas de amistad con ellos y viajamos a Guanuni, hicimos una actuación de toda la delegación de Cochabamba. Y en el 76 asisto a otro festival en Tarija. Ahí tengo la oportunidad de conocer a Gonzalo Hermosa, que Gonzalo no era parte de los Carcas en ese tiempo. En ese tiempo. Él era el director, o sea, el hermano mayor que estaba dirigiendo la batuta a los chicos. Ah, ya. Entonces, el 76 lo conozco allá. Yo tenía mucha admiración por Gonzalo. Quería saber cómo era él, quién era él. Entonces, hicimos otra, nacer otra amistad. Y en el 78 nos vamos a vivir con toda la familia a Cochabamba. Ya. Entonces, nos encontramos y ahí hicimos algunas giras provinciales con los Carcas. Nosotros les hacíamos los telón a los Carcas, que también estaban recién empezando. Ah, con tu grupo. O sea, con mi hermano. Éramos un dúo. El dúo. Sí, un dúo. Entonces, llega el año 79, digo, voy de vacación a Cochabamba. Y cabalmente, los Hermosa habían estado formando un grupo de muchachos. Ya. De teenagers, si se quiere. Ya. Para no dejar morir el estilo. Ya había un grupo que se llamaba Fortaleza. Pero ellos querían, Ulises particularmente quería formar un grupo. O de chicos que siga la línea. Y la denominó primero Juchu y Carcas. Que quiere decir Carcas chiquitos. Entonces, después dice, no, va a ser muy chocante. Entonces, que sea una proyección Carca. Entonces, se llama Proyección Carca. Del 79 llego a la casa de Gonzalo. Y esos días, el guitarrista que tenía este grupo, se fue. Se fue a Santa Cruz por problemas familiares. Entonces, entro y Gonzalo dice, Ah, chicos, ahí está, ya tenemos guitarra. Y ya tenemos guitarra y tenemos cantante en el grupo. Entonces, me dice, quisieras tú entrar a este grupo. Yo le dije, sí. Sí, claro. De mil amores. Entonces, ese tiempo, yo estaba haciendo el cuarto medio de colegio. Y, pues, me iba a Cochabamba a estudiar. A lo mejor dicho, a ensayar los fines de semana. Y el 80 me prácticamente escapé de la casa para irme a vivir en la casa de los Hermosa. Y así. ¿Hasta te fuiste a vivir con ellos? Sí, claro. Vivía en la casa de los Hermosa. O sea, ni que he internado. O sea, prácticamente tal cual. No, no, claro. Prácticamente era así. Entonces, ahí arrancamos con la actividad. Ensayábamos ocho horas al día. Pero estábamos conviviendo juntos, etcétera. ¿Quiénes eran? Lo de Proyección Carcas es en ese tiempo. ¿En ese tiempo? Edwin Castellanos. Tenía trece años. Raúl Muriel. Ya. Más o menos en ese tiempo tenía unos quince, dieciséis años. Sí, era diez, dieciséis años. Orlando Jiménez. Todo eso. Mijail Montaño, que ahora es un traumatólogo. Brillante. Era nuestro mayor. Él tenía en ese tiempo, qué sé yo, no sé si unos diecisiete años, dieciocho años. Y yo, éramos los cinco. Entonces, con el coser del tiempo, ensayábamos tanto que el año ochenta y uno grabamos nuestro primer disco como Proyección Carcas. Y fue pues un boom. Un boom totalmente. Total, sí, sí. Y ahí, bueno, comienzas. Edwin pasó a Los Carcas. Claro, el año ochenta y tres. ¿Y tú no pasaste? ¿Cómo fue eso? Mira, en realidad, sí, en un momento dado, los muchachos, todos nosotros, éramos como un banquillo de suplentes. Ya. El año ochenta y uno, después de grabar nosotros nuestro primer disco, cabalmente, Elmer, Raúl, el vientista de mi grupo, y Julio Lavallé, un gran charanguista, se van a Europa por el espacio de ocho meses, un año. Ya. Entonces, me quedo reemplazando a Elmer Hermosa y haciendo la primera voz de Los Carcas ese año. Sí, pero bueno, luego volvió Elmer y el ochenta y tres, cuando Edwin Castellanos pasa a Los Carcas, había una cierta inestabilidad en Proyección Carca. Claro, porque era. Entonces, yo opto por otro grupo, y el ochenta y cuatro, nos encontramos haciéndole el marco musical a Doña Azul Mayúgar. Ya. Ya, Raúl Muriel, Rafael Arias Paz, que ya lo había conocido, él no era parte de la escuela, pero era un gran, y es un gran guitarrista, estaba Raúl, alguien más, y me precisan como charanguista. Entonces, ahí, en ese interín, lo llamamos a Orlando Jiménez porque necesitábamos percusionista, y un buen día decimos, oye, tenemos todo aquí, ¿por qué no hacemos un grupo? Claro. Y armamos el grupo y decimos, ¿a qué nos llamamos? Claro. Entonces, Rafael Arias dice, nos llamemos nomás Proyección, porque a ustedes ya más o menos los conocen como Proyección Carcas, entonces, ya, pues que se llame Proyección, y salimos con Proyección en ese tiempo. Me vi perdido, sin saber, que yo moría sin querer, ¿no? Por Dios. Y fue, claro, en el ochenta y cuatro, salimos con esta canción. Y salen ahí. Sí, sí. Pero, obviamente, y ahí, bueno, ¿y se enemistaron un poco con los carcas o qué pasó? No, no, no. Porque podían decir, no, el nombre Proyección. No, no, no. Yo lo he pensado, yo lo he pensado, yo lo he pensado, yo lo he pensado. En realidad, bueno, la cuestión, cuando se, tuvimos algunas, algunos, sí, ya, digamos, un celo, un celo, se podría decir, mucho antes, antes, inclusive, yo te digo, Castellanos una vez salió un poco desencantado de la escuela, antes de que en Chacarcas. Tuvimos algunos problemas que, bueno, siempre se dan en la familia, son problemas familiares que no vale la pena mencionarlos. Y además, ustedes eran changos, todos eran jóvenes, claro. Entonces, pero si, o sea, nunca nos hicieron, no, que el nombre, no, no, nunca. Sí por Proyección Carcas, ¿por qué? Porque algunas veces, los empresarios que son, no todos éticos, nos llevaban a algunos países, por ejemplo, me acuerdo de una gira en Chile, que nos contratan y dicen, pero a Proyección Carcas, ah, macanudo ya, le ponían Proyección, chiquitito, chiquitito, y Carcas le ponían así. Ah, ya, bueno. Entonces, alguna vez, claro, saltaron Gonzalo, sí, le decían, oh, está gustando su nombre. Y alguien me hacía ese acuerdo, mi hermano, me hacía ese acuerdo, hace unos días atrás, ¿te acuerdas? Cuando el Gonzalo se impreció, claro, es que escapaba a nuestra, a nuestra, nosotros no decíamos, nos vamos a aprovechar el nombre, no eran los empresarios que hacían esto, pero después siempre ha habido, y hasta ahora lo hay, hay un respeto, una amistad muy entrañable, por lo menos de mi parte, hacia Gonzalo, Ulises, que en paz descanse, y Elmer, Gastón Guardia, está siempre el respeto ferviente, está la admiración, y está esa familiaridad. Claro, porque son... Hemos compartido un pan, así, literalmente hemos compartido un pan. Entonces, hemos, yo me siento privilegiado por haber sido parte de las bases de la construcción, de los cimientos de la construcción de Carca, si se quiere, o de la escuela, o de toda la comunidad carca. Entonces, a partir de ahí ya se fueron construyendo tanto en ellos como también en nosotros, en cada uno de nosotros, Raúl Muriel, ya en proyección, por ejemplo, después del 84, igual hay una ruptura del 85, yo me voy a Estados Unidos, invitado por un grupo famoso allá, el grupo Zucay, pero no, yo no me hallaba en Estados Unidos, yo quería volver a mi patria. Sí, y eso quería preguntarte justamente, o sea, tú estabas muy bien acá, realmente era un éxito. Después te voy a preguntar las composiciones, después te voy a preguntar los mitos y leyendas que hay acerca de tus composiciones y muchas cosas. Perfecto. Pero en ese momento estabas muy bien, ya eras una de las voces más reconocidas en el país del folclor. ¿Por qué te vas? ¿Qué es lo que pasa? Es que el problema, bueno, lo artístico estaba muy bien, pero no iba de la mano con la parte económica. Yo ya era casado, yo me casé muy joven, ya teníamos una pequeña y prácticamente lo poco que se ganaba no daba para vivir. Esas cosas raras, tenías la fama, el éxito. Es que eso siempre fue en Bolivia, tenías mucha fama, pero caramba, lo que te pagaban, hasta ahora, no condice con lo que tú estás, y con el espectro que tienes. Yo me acuerdo muy bien cuando salimos con No Vuelvo a Mar, vinimos acá, empezamos a tocar en Las Peñas, los escudos internacionales, y recuerdo muy bien el otro día pasando por la casa del consejidor, lo que era la casa del consejidor, les dije a mis hijos, esta fue la peña, y porque está en la memoria, Gerardo Arias, era muy amigo de Hortensia Balotón, la dueña del lugar, y nos consiguió nuestro primer contrato jugoso en ese lugar. Nos pagaron 400 dólares, me acuerdo esa vez, el 84. Era nuestro primer contrato jugoso. Ahí está. Entonces, pero después la cosa se cayó, era muy... Inestable. Inestable, ¿no? Entonces, me vino la invitación, era una tentadora invitación, para integrar este grupo Sukai, y bueno, pues uno piensa, hermano, que yendo a Estados Unidos pasa la mejor vida. Ya. Claro, realmente, ¿no? Soy americano. ¿No? Claro. Estuve seis meses allá, recosí gran parte de Estados Unidos, tuve la dicha de compartir con grandes artistas, tuvimos una actuación con Julio Iglesias, entonces conocí a Kenny Rogers, Tom Pax, todos estos grandes del country music, aprendí muchísimo, y viajé por, de los 50 estados que tienen, nos hemos recogido como 40 en todo el tiempo que yo estuve. Actuaciones enormes, grandes, el Carnegie Hall, Madison Square Garden, etc. O sea, recosí escenarios, pero estaba vacío, estaba frío, y yo extrañaba a mi familia, extrañaba a mis pequeños. O sea, ¿te fuiste solo? Claro, me fui solo. O sea, como un contrato, ya me voy allá, se están pagando bien. Y obviamente había el compromiso de hacer llevar a mi gente, posteriormente, pero yo desesperaba, desesperaba eso, extrañaba mi comida, extrañaba una jacalagua, un chabamba, un piquemacho, extrañaba todo. Las trancaderas, todos extrañan. Entonces sucede que ya iba a salir mi dedicatoria. Y tenemos una participación en uno de los festivales de folk más importantes en Canadá, en Winnipeg, el Folk Festival Winnipeg. Entonces nos vamos allá, yo ya tenía una papeleta en la que decía que estaba para salir mi licee, mi green card. Entonces nos vamos, confiados, el festival una maravilla. El día de volver a San Francisco, vamos al aeropuerto, pesó mi maleta y en migración me dice, señor, usted no puede entrar. Yo le digo, ¿por qué? Porque no tiene su papel. Pero sí, ya tengo esto de migración. No, dice, usted tiene que esperar a que salga esta situación, este documento, mientras tanto usted no entra. Ah, o sea, se fue a Canadá y salir fue el error, digamos. Sí, no, o sea, era cuestión de días. De días, claro. Tenía que esperar 15 días. Entonces planteo al festival y les digo, ¿por qué no me pagan mi pasaje a Bolivia? Yo voy a esperar allá el polento. Y los del festival, muy benévolos, me tuvieron una semana ahí en un hotel de lujo y me pagaron el pasaje desde Winnipeg hasta Cochabamba. Entonces, claro, en 15 días llegaron los papeles y me dice, Yuri, ahora sí, porque teníamos un contrato. Ya no voy. Ya no voy. Ya me quedé en Cochabamba, estaba feliz ya de encontrarme con mi familia, mi esposa, mis guaguas. Entonces, y ahí retomo lo que fue proyección. Entonces hablo con Raúl, le digo, Raúl, y me dice, no, tengo otro proyecto. Me veo solo junto a Orlando Jiménez. Entonces, se armo el grupo. Ahí está Alfredo Coca, un charanguista, Gustavo Fajardo en la guitarra, Fito Rodríguez en Los Vientos, Orlando y yo. Éramos los cinco. Y ese año, en 86, grabamos lo que fuera. No había podido olvidarte, paloma del alma mía. Entonces empezamos a volar nuevamente como en una alfombra. Esa canción nos abrió tantas puertas y se machó el éxito que tuviera No Vuelvo a Amar. Así que, bueno, ahí ya empezamos un poquito más a volar y a estabilizar. Y ya se pudo. En realidad, seguramente aprendió mucho también Estados Unidos para más o menos manejar como ese famoso know-how. El marketeo y demás. Sí, como posar. No, y más que nada el manejo, el booking agent. Entonces, fue mucho... ¿Y aprendiste inglés allá o no? No, hermano, lastimosamente no. Porque realmente... Claro, estabas con la comunidad boliviana. No, es que no, más bien no tocábamos para bolivianos, para los americanos. Pero los de mi grupo eran bolivianos. Entonces, decía... Es que quería tanto volver. Quería tanto volver a mi patria que hasta el inglés me sabía insípido. No quería, me sabía amargo. Ya. Ya, porque... Claro, hablaba un poco, ¿no? A little bit. Entonces, sabía decir lo que... You have beautiful, beautiful life. Entonces, pero no. Ahora sí, en este último tiempo, decían, estamos ahí con las clases de inglés, porque realmente es necesario. Claro. Nosotros que viajamos por todo el mundo. Hablo un poco, manejo un poco el inglés, muy poco, pero ahora sí me estoy abocando más. Porque era una oportunidad en ese momento. Obvio, obvio. Ahí podías haber aprendido. Claro que fueron seis meses que padecieron dos, porque era mucho viaje. Mucho viaje. Mucho viaje. Era mucha, mucha... Una labor incansable. Y hicimos un disco, además. Había un disco en ese tiempo, en San Francisco, en uno de los mejores estudios. Entonces, había que preparar el disco, etcétera, etcétera. Era mucho trabajo. No me daba el tiempo como para estudiar, digamos, el inglés. Claro, que obviamente, pero era un gancho interesante. Y ahora debes decir, bye, seis meses he estado aquí. Porque has vuelto a Estados Unidos como a tu casa. Claro. Porque has actuado muchísimas veces, ¿no? Sí, sí, sí. He vuelto y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí. Un poco en agosto hemos estado por allá. Y no solo... Tú debes ser uno de los artistas nacionales que más debe viajar. Mira, hermano, gracias a Dios he viajado. No creo que... Bueno, por ahí nos llevan la delantera siempre los... Actualmente, ¿no? Los Carcas, Sabiandina... Hay muchos grupos que viajan, pero sí, yo me muevo bastante. Claro, porque ya estás en Argentina también como en tu casa. Vas a Chile, a Perú, estás en todo lado. Y al volver a la pausa tenemos que hablar de una gran etapa que también seguro muchos se van a acordar, porque si bien ha sido y es un ícono del folclore y vas a seguir siéndolo, tienes también grandes admiradores en otro, en otra faceta que tuviste. A ver. Claro que sí. Al volver a la pausa, lo hablamos. Sí, pausa chiquita y volvemos, dale. No, 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 no.